Yo creo que es muy positivo este paso que ha dado la NFP de cortar los contratos con la plataforma de apuestas online porque se está asumiendo lo que hemos planteado desde un principio, que se respete la ley porque las plataformas de apuestas online son absolutamente ilegales en nuestro país. Ahora es de esperar de que tanto la Asociación Nacional de Fútbol Profesional como los clubes hagan un plan de contingencia a la brevedad para que esta situación no les afecte o les afecte lo menos posible en cuanto a sus ingresos económicos. Es de esperar de que en el futuro se transmiten luego las leyes que estamos viendo acá en el Congreso respecto a la prohibición de relaciones comerciales entre las plataformas de apuestas online y las instituciones deportivas, los clubes deportivos y también el proyecto que regulariza estas instancias comerciales para que en el futuro nosotros podamos tener una actividad regulada pero siempre alejada del deporte profesional. Apuestas y fútbol, apuestas y deporte es una mala relación.